Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos Camino sobre la mar Nunca perseguí la gloria Ni dejaré en la memoria De los hombres mi canción Yo amo los mundos sutiles Ingravidos y gentiles Como pompas de jabón Nuevos sabernos pintarse De sol y gran amor Bajo el cielo hace temblar Subicamente y crearse Nunca perseguí la gloria Caminante Caminante son tus huellas El camino y nada más Caminante No hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace camino Y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante no hay camino Sino estelas en la mar Hace algún tiempo En ese lugar Donde hoy los bosques Se dicen destino Se oyó la voz De un poeta gritar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Golpe a golpe Golpe a golpe Golpe a golpe Verso a verso Huyó el poeta Lejos del hogar Le cubre el polvo De un país destino Trigo Para el mar Para el mar Se le dieron yo Golpe a golpe Golpe a golpe Se hace camino al andar Golpe a golpe Golpe a golpe Golpe a golpe Golpe a golpe En el sol Cuando el jiliguero No puede cantar Cuando el poeta Es un peregrino Cuando de nada No sirve pesar Caminante no hay camino Si es el camino al andar Golpe a golpe Verso a verso 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 Golpe a golpe